Padre y Señor, Dios nuestro, lleno de misericordia, de bondad, de amor, Dios de gracia, Dios que cumple sus promesas, Señor, queremos una vez más poner la vida de los pastores, Señor, la vida de José, la vida del pastor David Gutra delante de ti, queremos poner la vida de Ruth, Señor, de Mary, de Oscar, de Raimundo, Dios delante de tu presencia, que tú sigas ministrándole, Señor, que tú sigas guiándole, las familias allá del chorro, Señor, Jesús, Romina, Alejandro, Fidela, Señor, sus hijos, los otros hermanos también que están en el tronquito, nuestros hermanos, Señor, en el potrillo, Dios, Silvina, le pedimos por su esposo, Señor, que tú les acompañes, que tú les guíes, Señor, que tú ministres sus vidas en esta misma hora, Señor, que tu bendición, que todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, que preparas de antemano, porque tú vas delante de nuestro, que tú puedas, Señor, abrirlas y mostrarlas, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, que tu providencia, Señor, tú eres un Dios que provee para todas nuestras necesidades, Señor, no solo las materiales, las físicas, sino también las espirituales. Que sigas, Señor, proveyendo ese alimento, ese alimento que sacia nuestra vida, Señor. Que sigas dándonos a través de Jesús, a través de tu palabra, ese agua que sacia nuestra sed, Señor, que sacia lo más profundo de cada una de nuestras vidas. Señor, gracias te damos, porque te tenemos a ti. ¿Qué más? ¿Qué más, Señor? Contigo lo tenemos todo. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en los momentos de debilidades, aún en los momentos, Señor, que pasamos pruebas y dificultades, tú nos levantas, Señor, tú nos fortaleces. Señor, que así sea con cada uno. Que realmente podamos levantarnos cada mañana y sentir esa fortaleza que viene de tu Espíritu Santo. Ese renuevo que tú traes en nuestra vida, Señor, en lo anímico, en lo emocional y también en lo espiritual. Esa renovación que tú haces, Señor, porque como dice tu palabra, tu misericordia se renueva cada mañana para cada uno de tus hijos. Y, Señor, te damos gracias, porque no solo tenemos la misericordia tuya, Señor, sino también, como dice el Salmo, podemos andar a la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Señor, y sabemos de tu cuidado por cada una de nuestras familias. Te pedimos que sigas, Señor, proveyendo cuidado. Y, oh Dios, socorro para estos hermanos que han tenido que atravesar, Señor, para estas personas que atraviesan por estas desgracias. Señor, sabemos que tú eres el que seca toda lágrima, Señor, de los ojos. Pero también eres un Dios que acompañas al que sufre, Señor. Y estás ahí al lado, Señor, doliéndote con aquel que se está doliendo. Señor, lleva consuelo a las familias. Señor, lleva ese abrigo, esa compañía, esa presencia del Espíritu Santo que sabe estar en los momentos oportunos, Señor. Y te damos gracias porque tú estás con nosotros siempre. Te damos gracias porque tu palabra dice voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esa presencia. Que podamos vivirla, que podamos experimentarla, que podamos sentirla. Que esa presencia, Señor, llene cada una de nuestras vidas con gozo, con paz, con esos frutos espirituales que tú preparas para tus hijos. Amén y amén. Bien, hermanos. Estamos siguiendo, acompañándonos en este tiempo con el libro de Nehemias. Así que, bueno, los que tienen una Biblia ahí a mano, hoy vamos a, vamos también a usar unos versículos de otros, de otros pasajes. Así que le voy a pedir al pastor que vaya marcándose Efesios 6, versículo 1 al 4. Pastor José. Después, no sé si algún hermano de ahí del chorro quiere tener a mano para lo último. Yo, para cerrar esta meditación, vamos a leer el Salmo 127, versículos 1 y 2. ¿Sí? Bueno, estamos entrando en el capítulo 3 del libro de Nehemias. Ya, como hablábamos la vez pasada, este capítulo 3 nos indica cómo se realizaron, cómo se ejecutaron las obras, cómo se levantaron, se reedificaron los muros, cómo se restauraron las puertas. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer dos versículos. Y también, entre otros aspectos, nos muestra quiénes hicieron la obra, en qué lugares trabajaron cada uno, cada grupo, cada familia, qué tipos de trabajo realizaron. También todo eso lo tenemos en el capítulo 3, un capítulo que tiene 32 versículos. Vamos a leer solamente los primeros dos versículos, porque luego siguen con la misma métrica, hablando de quiénes, en qué lugares, qué tipo de trabajo realizaron. Recuerden ustedes que cerraba el capítulo 2, luego de la invitación de Nehemias a ser parte del proyecto, las personas, las familias, los que estaban en preeminencia, los líderes, tomaron la decisión y el compromiso asumido de levantarse y edificar los muros. Así esforzaron sus manos para el bien. Y bueno, se organizaron de esta manera entonces. Dice así el capítulo 3, los primeros versículos. Entonces se levantó el sume sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Henry. Y bueno, así sucesivamente, dice, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Bueno, después ustedes pueden seguir leyendo. Todo este capítulo habla de este mismo tema. ¿Cómo se organizaron entonces? Bueno, bien, se organizaron por grupos. Vamos a ver varios grupos trabajando en diferentes lugares de la muralla. Varios grupos trabajando en reedificar las puertas de Jerusalén. Que según los historiadores son siete puertas, siete grandes puertas. Seguramente pasó varias veces Jesús por ellas, para entrar a la ciudad, años después, ¿verdad? Y entraron así también los discípulos. Más adelante, cuando leemos los evangelios, tenemos también estas mismas puertas, otra vez, el registro histórico de por dónde ellos entraban a la ciudad cuando subían a las fiestas, a las celebraciones, a las pajoas, ¿verdad? Que iban allí. Así que, bueno, entonces se organizaron en grupos. Nehemiah seguramente los organizó en grupos y fundamentalmente van a encontrar mencionados los hijos. Los hijos. O sea, se organizaron por familias también para las tareas de restauración. Van a encontrar el hijo de los hijos de tal persona. Esto quiere decir, entonces, que las familias cumplieron una función fundamental en la restauración de los muros y de las puertas de Jerusalén. Y quisiera hoy, entonces, destacar y enfatizar y trazar un paralelo con nuestros días hoy, pero quisiera enfatizar, entonces, la importancia de las familias, ¿sí? Las familias, este grupo, este núcleo, este grupo social, este grupo tan importante para la sociedad, ¿no? Para la sociedad actual también. Bien, y destacar la importancia de la familia en la obra restauradora de la iglesia de hoy. Qué importante, entonces, que podamos ver nuestras familias y las familias del Señor como parte de la obra restauradora, como parte de la obra de restauración que Dios quiere hacer también con nuestra sociedad. Con la obra que Dios quiere hacer ahí en el chorro, en el tronquito, en el potrillo, ¿sí? La familia. La importancia de este núcleo social primario. La familia para reedificar y para restaurar no solo lo material, sino también lo social y lo espiritual, ¿verdad? Se menciona a los hijos que trabajaron comprometidamente y en obediencia a Dios. Y me preguntaba yo, ¿por qué los hijos? ¿No? Y menciona a los padres también. Seguramente muchos de esos padres ya no estaban, ya no vivían. Recuerden ustedes que 70 años estuvieron cautivos. El pueblo de Israel que fue llevado cautivo, el pueblo de Jerusalén. Casi por 70 años estuvieron. Así que pasaron más de una generación en el medio. Por eso aquí menciona a los hijos. Y hijos con principios, ¿no? Hijos con valores. Hijos que hoy se están esforzando, están poniendo su trabajo, están poniendo también sus bienes materiales para que esta obra se haga. Más adelante vamos a leer en otro capítulo cómo se financió esta obra. Lo que puso cada uno. O sea, no solo trabajaron, sino pusieron, ellos mismos pusieron todo lo que tenían para reedificar los muros y las puertas de Jerusalén. Y quería pedirle entonces al pastor José que nos lea Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué están haciendo los hijos ahora? Están honrando a sus padres, reedificando los muros, restaurando las puertas, están honrando a sus antepasados, los que vivieron ahí, pero también los que les llevaron las palabras, los que les tenieron acerca de Dios, los que les transmitieron el mensaje, muchas veces oralmente, porque todavía muchos no sabían leer y escribir. Ellos aprendieron la palabra de Dios, ellos aprendieron a obedecer a Dios gracias a sus padres, gracias a sus abuelos, gracias a sus antepasados. Y ellos ahora han decidido honrarles, han decidido trabajar y honrar a sus padres. Y el mandamiento dice esto, el mandamiento exige esto, el mandamiento es un principio y es un valor fundamental para la vida. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y esto atraviesa toda la Biblia, no es solamente para el Antiguo Testamento, es para todos nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestros nietos, es para los que vendrán, ¿sí? Y honrar a nuestros padres, ese es el mandamiento. Y es un mandamiento con promesa para que nos vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué lindo, hermanos, que volvamos a poner la mirada en la familia, en las familias, en nuestra familia nuclear, ¿sí? Con nuestros hijos. Que pongamos estos principios otra vez, ¿sí? Que podamos valorarlos nosotros. Y no solo nosotros pongamos atención en nuestra familia nuclear, en nuestros hijos, sino también en las familias de nuestro barrio, de la familia de nuestro vecino, lo que está pasando, ¿no? Los que están a nuestro alrededor, los niños, los adolescentes, pero también sus familias, sus padres. Que podamos, que podamos en las diversas tareas que realizamos, integrar a la familia, ¿sí? Que podamos también nosotros como neemías convocarlos, llamarlos, convocarlos, a hacer la tarea juntos. Me imagino lo que habrá sido levantar las piedras en el muro, ver a los padres, a las mamás trabajando juntos, a los niños quizás alcanzando el agua, ¿no? Integrar. Integrar a la familia. Integrarla también en el ministerio. Y esto, esto comienza en el hogar, ¿verdad? Esto comienza en el hogar. ¿Qué importante sería hoy, no solo nosotros, restablecer la reunión en el hogar? ¿Cuántos hogares hoy aún cristianos, familias cristianas, no tienen ya culto familiar? ¿Han abandonado esto? De tener una reunión familiar. No se comparte, no se lee la Biblia juntos con los niños, con los adolescentes, no se ora, los chicos no, los niños no aprenden a orar en las casas, porque nadie les enseñó. No se toma el tiempo, se ha perdido el culto del hogar. Creo que es tiempo de volver a Dios. Creo que es tiempo de volver al culto familiar, a la reunión del hogar. Miren, hermanos, ustedes son pastores, ustedes saben, líderes. Nuestro primero discipulado es en el hogar, es en la familia. Nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos. Nosotros tenemos también un mandamiento de orar a nuestros hijos como padres, de enseñarles las sagradas escrituras. La Biblia está llena de versículos que hablan de esto. Hermanos, no perdamos el objetivo. Nuestra familia es nuestro primer ministerio. ¿Está bien? Nuestro primer ministerio. Volvamos al culto familiar. ¿Sí? Eso va a traer gran bendición. Ruth está hablando, no la escuchamos, no sé si ustedes la escuchan. ¿Me escuchan? Sí, pastor, la escuchamos bien, perfecto. ¿Estás muteada, Ruth? Ruth, ¿tenés bajado tu micrófono? Ah, Ruth, no la escuchamos. ¿Bien? ¿Bien? Me parece que don José quería hablar, estaba levantando la mano. Sí, José, te escuchamos. Ahora te vi. Una de las cosas que tenemos que recordar es que no son simplemente los propósitos, sino es la obra del Señor en cada uno de nosotros. Y si ustedes se ponen a mirar las leyes que generaron los judíos desde los mandamientos, se transformaron en mandamientos que realmente hacen la obra espiritual para la cual han enviado la palabra. Y dice la palabra que ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos con la sangre de Cristo. Y esa cercanía tiene que ver entre nosotros, entre las personas, en el prójimo, en nuestra familia. Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo el su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y a veces no entendemos bien esto de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son las cosas expresadas como ordenanzas que tienen que ver con lo material y no con lo espiritual. Y yo creo que necesitamos tomar en cuenta que la obra de Cristo en nosotros hace una diferencia que nuestros propósitos quedan muy lejos. Gracias. Amén. Gracias, gracias, pastor. Siempre es bueno compartir. Y hablábamos entonces de la vida espiritual en el hogar, ¿verdad? De volver a... O sea, quizás lo primero que tenemos que restaurar es la vida espiritual del hogar, la vida espiritual de familia, ¿sí? Ese es nuestro primer ministerio. Y después, obviamente, como decía el pastor, ir abriendo cada vez más estos círculos, ¿verdad? Y haciendo también que las familias a las cuales nosotros ministramos y pastoreamos, también ellos puedan tener su culto de hogar, su culto familiar. Porque esto va a traer una gran bendición. Nosotros lo sabemos. Trae gran bendición, no solo a las familias, sino a la sociedad toda. Porque las familias comienzan a ser restauradas, ¿no? Por eso tomamos lo material, de lo físico, del Antiguo Testamento, pero también le damos una aplicación espiritual, ¿verdad? ¿Cuántas familias están quebradas hoy? ¿Cuántas familias están divididas hoy? Fíjense lo que pasó a este hombre que tomó esta decisión tráfica por una pelea, ¿no? Por una separación. Llega a una decisión terrible, ¿no? Dramática realmente. Por eso quería hacer este paréntesis y hablar hoy de las familias y de la importancia de la familia. La importancia de restaurar las paredes de la familia. La familia es la contención para los hijos. Los padres son el techo del hogar. Son esas manos que abrazan a los hijos y los contienen, ¿sí? Les dan amor, afecto y abrigo en el hogar. Las familias, creemos y estamos convencidos, es la base de toda sociedad, de toda sociedad fuerte. Uno de los grandes males que ha entrado a nuestra sociedad argentina es el deterioro de las redes sociales. Y el deterioro tiene que ver con la división de la familia, con la fractura de la familia y con el decaimiento moral, ¿verdad? Que hay hoy. No se toman compromisos serios, no se toman compromisos firmes, los padres se van, abandonan a sus esposas, a sus compañeras, los chicos quedan solos, tampoco pasan ayuda material, muchas veces se olvidan de que tienen hijos, van por ahí y la mujer muchas veces tiene que luchar sola con lo que puede. La familia está, muchas familias están fracturadas, ¿verdad? Están divididas. Y estamos seguros que la voluntad de Dios es restaurar la familia, es restaurar el hogar. Fíjense que aquí, los que restauraron y los que levantaron, en muchos casos, aparte obviamente de los grupos de sacerdote, aparte también de los grupos de levita, que dieron ejemplo, también restaurando partes, o sea, los líderes también dieron ejemplo de restauración, pero fundamentalmente fueron los hijos. Y sabe también el enemigo, que la familia es muy importante para restaurar toda sociedad, por eso destruye las familias, por eso divide las familias. No olvidemos las palabras de Jesús, él es el buen pastor, él vino a darnos vida, y vino en abundancia, pero también sabemos que hay un enemigo que está operativo todo en el mundo, que dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Sabemos que tiene su forma de obrar en el mundo. Mire, Israel tuvo que pasar un gran desastre, que fue ser llevados a la cautividad, y una gran ruina. La ciudad no está así por casualidad, a causa de su desobediencia y a causa de su pecado. Tuvieron que aprender la disciplina de Dios y tuvieron que aprender la lección, ¿sí? Y nosotros podemos aprender a través de ellos. Nosotros podemos aprender a través de la historia de Israel, de lo que ellos han pasado, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque si no, estamos siendo igual que ellos, ¿sí? Muchas veces escucho a pastores predicando de que estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, y a veces me pregunto yo, ¿cuántos años hace que estoy dando vuelta también con algunas cosas que todavía no las puedo resolver, ¿verdad? O no las podemos resolver como iglesia, o no podemos ayudar y no podemos acceder a esas grandes bendiciones que Dios quiere que accedamos. Hermanos, la obra del Señor es también fundamentalmente restauradora. La obra de Jesús, restaurando vidas, restaurando familias, y la obra de la iglesia hoy también es de restauración, es de reparación, es de reedificación. Quería, si los hermanos de allí del chorro, no sé si alguno ha podido encontrar, Salmo 127, 1 y 2, y vamos cerrando con esto. Amén, sí, tenemos. Amén, lo escuchamos, hermano. Hasta versículo 2. Sí, puede ser, versículo 2, versículo 3, del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima por fruto del vientre. Amén. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. 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 Bien, termina el Salmo con una bienaventuraza, diciendo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Precioso Salmo, el cual el Señor nos hace, una vez más, mirar que una cosa es la casa y otra cosa es el hogar, ¿verdad? Y que cuando está el Señor en medio es cuando realmente se construye y se edifica, cuando está el Señor presente, porque si no, dicen vano, trabajan los que la edifican. ¿Cuántas familias han entrado en ruina aún teniendo preciosas casas, muchos bienes materiales porque no tuvieron en cuenta al Señor y no tuvieron en cuenta que Dios es el que edifica el hogar? Dios es el que cuida la ciudad. Si Dios no la cuida, en vano vela la guardia, dice. Así que, hermanos, podemos hacer muchas cosas en la vida, podemos levantar muchas casas, levantar muchos muros, pero si el Señor no está en medio de nosotros, es en vano. que esta reflexión, que esta palabra nos edifique y nos ayude a mirar obviamente nuestro primer ministerio, nuestro hogar, nuestra casa y también nuestro ministerio en el cual servimos, ¿verdad? Así que, bueno, oramos, hermanos, Ruth, nos querés dirigir con una oración. Cristo, nuestro Señor y Salvador, le damos las gracias porque podemos en este apartar este tiempo para estar considerando las verdades de tu palabra. Señor, cada uno de nosotros necesitamos más de ti y queremos ser fortalecidos a través de la palabra preciosa que nos has dejado y que tu siervo en esta noche nos ha nos ha manifestado. Señor, ponemos delante de ti las peticiones y en este momento quiero pedir también por la hermana Laura, nuestra tesorera que está con problemas de salud, pido por ella, Señor, que los médicos que tiene que ver mañana puedan ayudarla en el problema de salud que tiene el Señor. Sí, Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de poder y gracias, Señor, por enseñarnos, por recordarnos tu palabra, por hacernos cada día que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de ella. Bendice a nuestros hermanos allá en el norte, tú sabes cómo están arraigados en nuestro corazón, bendice tu obra en el chorro, en el potrillo, en el tronquito, ayuda al hermano Manasés, que está teniendo dificultad para conseguir un albañil para que termine las paredes que deben levantarse y tantas necesidades que hay en todos lados, Señor, te pido que bendiga tu obra, no importa que él la esté llevando adelante, bendice tu obra, bendícenos a nosotros, que podamos seguir proclamando a toda vos, el gran amor tuyo para el hombre. Gracias Señor por haber muerto por nosotros, gracias Dios mío por haberlo resucitado, y esa es nuestra esperanza, que un día también nosotros vamos a disfrutar eternamente contigo a través de la resurrección que has prometido a los que creemos en ti. Gracias por todo Señor, bendice todo lo que se ha dicho en esta noche, los proyectos que cuesta a nuestro corazón, porque tu palabra dice que tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, queremos estar andando en el centro de tu voluntad, guíanos con tu espíritu a toda verdad, Padre, bendícenos para que podamos ser soberos eficientes en tu reino. Bendice a los hermanos que van a comenzar con las tareas, te pido por Domina, por Jesús, Alejandro que está colaborando, la otra familia, Lanzino, Señor, que al comenzar con las tareas, de llevar adelante la actividad de los jóvenes puedan ser iluminados y con una visión amplia de lo que tú puedes hacer a través de diferentes actividades, para que conozcan la palabra y que no solamente estén entretenidos, sino que puedan convertirse, Señor, que puedan entregar su vida a ti, que tú puedas levantar de esa juventud, siervos que honren, hogares, hogares cristianos que te honren, Señor. Bendice a mi hermano que tienen la responsabilidad de llevar esta palabra a sus corazones, que tu espíritu santo, Señor, sea el maestro, que pueda iluminarlos en cada cosa que tienen que programar y decir. Gracias por todo te doy, amado Padre Celestial, dejamos todas estas cosas en tus manos. Bendice a mi hermana Mary, que en este mes va a venir a Buenos Aires, al seminario, Señor, y todo lo que se va a tratar en este momento, en este encuentro, ayuda al Señor, darle la sabiduría, la gracia y todo lo que necesitamos para llevar adelante la educación teológica en en aquel lugar. Sí, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Amén.